2 de la madrugada en Barrow, Alaska 2 de la madrugada en Barrow, Alaska 2 de la madrugada en Barrow, Alaska 3 de la madrugada en Barrow, Alaska Entonces, ¿quiénes de estos? Estas son las viejas en las Tautas donde la mafia estaba estando Y una vez que se dimosó aquí Ya les regresaron todo el territorio Y la cooperación de la nativo La cooperación de Kuart'huyik Inupía Cooperation Y la cooperación de Kuart'huyik Inupía Les remodellen estos para la vivienda And right here is our main El El Salvador College offices. Right here to the right is our female dorms going this way and the male dorms going down the opposite direction. And right here we go. And right here we go. And in other cases we leave connected here. And right here we go. 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 Gracias.